hola que tal amigos aquí estoy amigo el astral comento nuevo y seguimos con esto que venció en el modo historia de net for speed rivals y al parecer este venció la última parte de este modo historia campaña y pues bueno para comenzar creo que ha sido una campaña muy por muy extensa este la verdad hay ciertos objetivos que se repiten mucho siendo sincero pero bueno aún así siento que ha sido una buena campaña como eso que no dan dos en sí son dos campañas en sí del modo piloto y el modo policía así que pues si le recomiendo el juego para aquellos que no han jugado aproximadamente ya creo que el juego tiene un año cuando suba está ya la última parte ya el juego habrá bajado no sé de que salió unos 500 pesos 600 pesos que se yo creo que costará unos 400 aproximadamente o 500 lo que vendría siendo o dependiendo de de dónde sean ustedes o qué país y pues bueno amigos vamos a concluir este modo historia jugando con él con el auto que se agarra r la verdad no había conocido este auto no la verdad desconozco esta marca o modelo de este tipo de auto creo que se usan en la fórmula 1 si es que no me equivoco corríjame si bueno que equivocando amigos y pues bueno amigos vamos a ver ese es intersector y difícil llamado la hora cero o bien vamos a ver el garaje creo que por aquí ya lo anduve yo buscando era uno que está por aquí abajito creo que a ver vamos a ver si es este si es este pensé que me iba a equivocarnos pero es este que íbamos a ello amigos recordarán que en la última parte del modo piloto creo que vendría siendo la parte o capítulo número 20 cacho número 25 24 cuando somos pilotos como que nosotros nosotros somos a quien nos persiguen y pues bueno hay que evitar que nos capturen no creo que aquí viene siendo todo lo contrario nosotros somos la policía que percibimos pues a ese piloto no creo que encima enlazada el modo historia nos cuando eres piloto o eres policía de hecho cuando comenzamos este modo historia te dando opciones con cuál comenzar no quieres ser policía o quieres ser piloto no pero aún así bien mediante tú vayas progresando puedes cambiar cuando tú quieras a cualquier momento de policía a piloto o viceversa de piloto a policía no así que en sí viene siendo una buena campaña buena trama aunque siento yo hubiese sido un poquito más más agradable que hubieran un poquito más de cinemática no la verdad yo a mí me gusta que hayan cinemáticas en cuestión del modo historia no y pues bueno sin más rodeo vamos a comenzar con este último vamos a tratar de hacerlo esperamos no no vaya mal no no la tengamos que repetir repetir cada rato y pues bueno vamos a ver qué tal no que vamos a presidir a ese vamos what the fuck de repente volteó vamos a lanzarle todo el sector que lo estamos dando débil con esto esto comenzó algo extraño no algo extraño bueno vamos a adquirir el cócter o por aquí ya he comprado ya no le mostré ya que no tiene caso he comprado las habilidades las habilidades a tope así que si no va a ayudar mucho 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 aunque se está haciendo de noche casi no me está gustando creo que debí debimos haber aprovechado cuando el auto estaba como que perdido al comienzo no lo puedo alcanzar y chocó por ahí chocó hay que aprovechar eso estos choques para darle con el ariete demonios se me va a ir ya se me fue es que se me hace difícil esto manejar los últimos autos que vamos desbloqueando son autos que son para rectas pero reaccionan muy pero muy feito muy lento en corta distancia la verdad vamos a ver la recta vamos a tirar el ariete y me evito el ariete no sé qué onda ahí no sé qué onda no entiendo este auto según debemos de ir hacia atrás pero bueno no entiendo está ahí ya está muy locochona muy trol pero me tiró una onda de choque yo lo contrarresto yo lo estoy dando a one shot ya si lo sigo si lo vamos a derribar muy pero muy rápido ya ya está a un toque ok what the fuck ha sido de las partes más fáciles pero bueno casi si la guía del piloto y se hubiese alocado más creo que no lo íbamos a alcanzar creo que es cuestión de al azar esto que suceda no capítulo 10 aguas revueltas ok vamos a ver según lo derribamos lo destruimos o lo capturamos que se yo vamos a ver qué pasa en la cinemática un agente del equipo móvil de respuesta del fbi permanece en estado crítico tras una colisión grave con el piloto callejero sepid aunque las autoridades no van a divulgar el nombre del agente herido nuestros recursos nos informan de que el agente ha sido expulsado del cuerpo por su actitud temeraria estáis dormidos yo he despertado vivo sin ataduras libre vivo la vida que tenía miedo vivir cuando parecía que la epidemia de carreras había terminado vemos un nuevo vídeo del piloto conocido como feib que sustituye a sefir como el piloto dominante en el condado de redview en el vídeo feib desafía a todos los pilotos yo os haré más rápidos yo os daré una razón de ser yo os haré famosos yo soy vuestro adversario yo soy vuestro oponente yo soy vuestro rival ok eso estuvo raro creo que detuvimos a alguien que no era y escapó no ok le vamos a necesito para que siga yo platicando por aquí en los hexag bueno amigos no ha sido la cinemática que yo esperaba la más fabulosa o la más chingona entró en todos los juegos la verdad no creo que me gustó más la del neforespit carbón por ahí creo y pues bueno amigos con esto concluimos este modo de historia de neforespit rival espero que les haya gustado hay algunas partes muy cortas como ésta que me esperaba yo que iba a durar unos 20 minutos pero no duró apenas unos 7 o 8 minutos más o menos pero bueno no importa no si si tienen la oportunidad de jugarlo los invito a que jueguen este juego la verdad amigos no lo va a desreccionar tiene lo sido tiene su pegue la verdad ahorita este creo que me voy a comprar el nuevo neforespit que va a salir le recuerdo que estuve jugándolo para la xbox one el nuevo neforespit que va a ser como que un reboot de la saga parece que es como una continuación del undergrew o del neforespit carbón por ahí tengo entendido no estoy muy pero muy informado o simplemente va a ser como que un reboot no en sí como el nombre lo hice lo dijeron los eaSport por ahí lo dijeron este que van a reiniciar la saga en sí con ese nuevo neforespit que va a salir que simplemente se llama así no tiene ningún subtítulo ni un segundo nombre simplemente así a comparación a este que se llama neforespit rivales no o anteriores que se llama como por ejemplo neforespit carbón neforespit undergrew cual otro sin límites me parece que había uno ahí y otros por ahí que han perdido que no me acuerdo muy bien no lo he jugado pero bueno la verdad me ha gustado este juego tiene lo suyo tiene su pegue como ya dije lo recomiendo juegan amigos y pues bueno amigos creo que con esto vamos a concluir este modo historia espero que les haya gustado haya sido de su agrado aquí su amigo el astral se va despidiendo y pues bueno nos está bien en otro gameplay en otro modo historia en el canal y para que de nuevo suscribanse amigos vean mis otros contenidos que han nos subido en el canal espero que les guste y se suscriban y pues bueno arriba era dicho amigos bueno chao